Grandes noticias para los amantes del cine de animación. Del revés 2, la esperadísima secuela de Disney y Pixar, ha roto todos los récords de visualizaciones en Disney+. Con 30,5 millones de visualizaciones en todo el mundo durante sus primeros 5 días en la plataforma, se ha convertido en el mejor estreno de 2024 en Disney+, y en la historia de la plataforma en regiones como Europa, Oriente Próximo, África y Latinoamérica. La película que sigue las aventuras emocionales de Riley en su transición a la adolescencia ha sido un éxito no solo en streaming, recordemos, sino también en cine, donde acumuló más de 45,5 millones de euros solo en España. La crítica y el público la han recibido con los brazos abiertos. A mí es una de las películas de animación de este año que más me ha gustado, Iván, tengo que reconocerlo, y podríamos hablar, obviamente, de uno de los grandes éxitos de Disney y Pixar en su historia reciente. Pues bueno, cuando se hace una secuela con ideas interesantes, pues bienvenidas son, ¿no? No es criticar la secuela por la secuela, sino realmente yo creo que esta historia se puede expandir. Vamos a ver por aquí, pues vamos a hacerlo. Y este es un ejemplo de una secuela que funciona muy bien, porque, bueno, porque juega con la edad de su protagonista, porque hemos dejado atrás a la Riley niña y preadolescente para entrar de lleno en su adolescencia y que es una película que habla de cosas con las que muchos nos podemos sentir identificados o bien a nivel personal o bien por tener cerca gente que puede estar pasando por esos momentos. Yo en mi caso, bueno, pues la vi con mi hija adolescente y es muy gracioso porque ella decía, papá, es que esta película la han hecho sobre mí, ¿no? Se sintió súper identificada. Hay un trabajo de investigación detrás, con muchos psicólogos, en fin. Una película hecha con mucho cariño y con la que es muy fácil empatizar y conectar. Así que me alegro de que tenga ese éxito maravilloso y a ver si viene una nueva del revés con Nostalgia, ¿no? Que es ese personaje que de vez en cuando asomaba y decían que todavía no. Bueno, pues a ver si hacen un del revés con una persona mayor que yo creo que también sería una historia interesante para explorar. Yo sigo flipando, Iván, la verdad, por cómo logran en esta película materializar un sentimiento o una emoción tan compleja como es la ansiedad. Yo que padezco de ansiedad, tú lo sabes, y probablemente las personas que nos vean y nos escuchen de forma habitual también lo sabrán. Y el ver de qué manera han logrado acercarse a algo que ya no solo yo, sino muchas personas de nuestro entorno, incluso comentabas ahora, ¿no? Adolescentes como la propia Riley, padecen, bueno, el hecho de que logren ver materializado algo tan complejo, que yo creo que esto es algo que del revés y Pixar en general ha sabido hacer bastante bien, ¿no? En muchas de sus producciones, pues para mí es digno de elogio, obviamente. Sí, siempre es positivo. Hasta hace unos años, digamos que todos los asuntos relacionados con la salud mental o con la estabilidad mental emocional eran tabú. Parece que no se podía hablar de ello. Afortunadamente, cada vez se va viendo más, se va haciendo más explícito, se va compartiendo más. Ahora, yo que soy profesor, pues ahora no da vergüenza decir voy al psicólogo o estoy recibiendo ayuda de un terapeuta, como que se ha normalizado más, cosa que debía ser lógica, porque si a uno le duele la garganta, pues es lógico que vaya al médico y nadie se avergüenza por ir al médico, pues si alguno está pasando dificultades a nivel mental o no es capaz de gestionar ciertas cosas, porque no va a ir a un sitio al que le echen una mano. Así que sí que es verdad, además, que desgraciadamente estamos viviendo en una sociedad, sobre todo la occidental, con mucha exigencia por temas de redes sociales. Hoy, por ejemplo, estaba hablando con mis alumnos y alumnas de temas de redes sociales, de los filtros, de la presión que eso genera en los adolescentes, que están intentando ser un modelo o parecerse a personas que realmente no existen. Por cierto, un movimiento súper interesante que ha empezado, y lo conecto en Hollywood y en el mundo en general de los famosos, especialmente más famosas, perdón, con cantantes como Liso, como Taylor Swift, está por ahí Demi Lovato, Kate Winslet, que se están negando a usar filtros en sus redes sociales, que me parece una maravilla. Incluso hay quien ya directamente ni se maquilla y va a todos lados. Bueno, Pamela Anderson, sin ir más lejos, que ha sido un icono de la explotación, de la belleza y demás, ya ha decidido no maquillarse. De hecho, lo tuvimos ahora mismo en el Festival de San Sebastián y ha llegado lo más natural posible y preciosa que está, obviamente. Genial, hay una modelo que a mí me encanta que se llama Tyra Banks, que también se hizo viral hace poco porque publicó una foto suya sin maquillaje y sin filtros. Y bueno, pues me parece genial porque además, recordemos esa presión que tienen este tipo de famosas, sobre todo hablo en femenino, porque le afecta a ellas, principalmente de un trabajo que les exige estar siempre estupendas, y ya lo hablamos hace poco cuando hablábamos de Margot Robbie y su embarazo, y por un lado eso, y por el otro lado sentirse responsables, en cierto modo, de una maquinaria que no hace más que generar complejos en las adolescentes. Entonces, ¿cómo se conjuga eso? Bueno, pues han decidido, sí, yo para mi trabajo tengo que maquillarme y tengo que estar estupenda, porque bueno, forma parte de lo que se me exige, pero ya en mi vida real yo no tengo que estar siguiendo esa mentira, entre comillas, o esa superficialidad y me voy a mostrar tal como soy. Entonces me ves en el trabajo estupenda, con mucho maquillaje y tal, y luego fuera del trabajo me ves pues sin maquillaje y como soy. Y yo creo que eso es muy, muy, muy poderoso, es un mensaje muy, muy poderoso para las generaciones que se sienten tan presionadas y que entran luego en esos temas de ansiedad, que puede derivar a trastornos de alimentación, pero bueno, eso es un tema que daría para un debate mucho más amplio. Gracias. 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 Gracias.